¿Qué es la nueva generación de auxiliares de servicio? Así que creo que eso para Tacuarembó y para el mercado laboral es muy bueno porque estamos brindando gente capacitada, con muy buena formación, que es algo que en Tacuarembó muchas empresas que vienen de afuera siempre lo reclaman y bueno, es lo que estamos logrando hoy en día. Y además muchos con buena inserción laboral. Exacto, estamos en el mercado laboral tacuarembóense que tiene sus limitaciones, una escasa movilidad, mucha informalidad y bueno, una dificultad para ingresar sobre todo para mujeres jóvenes. El mercado tacuarembóense es bastante difícil ingresar, las estadísticas que nos muestran, el Instituto Nacional de Estadística, lo que ha organizado la OPP, nos muestra que hay una dificultad en Tacuarembó. Y bueno, creemos que con la formación hay más chance de que la gente pueda trabajar. Gente que estaba trabajando ya dependiente o de forma independiente y se forma para mejorar la vida laboral que estaba teniendo, trabajar de mejor modo. Gente que quiere ingresar al mercado laboral y entiende que tener una titulación es la mejor forma. Sabemos que no se puede asegurar que con un título uno vaya a conseguir trabajo, pero sí podemos asegurar que con poca formación hoy en día está casi imposible encontrar laburo. Entonces, esta es la posibilidad que mucha gente está encontrando, sobre todo también para reencontrarse a sí mismo con el estudio, con la capacidad de seguir aprendiendo. Así que bueno, felicitar también a todos nuestros egresados que han desde ese lugar, desde la valentía, el compromiso, la perseverancia, han seguido formándose. Y también ya se inspiran para seguir estudiando, para retomar a veces el liceo, para finalizar alguna materia que les quedó pendiente. Y por qué no, para seguir estudios ya a otro nivel. Repasá, ¿cuándo será el acto y cuántos egresados estamos hablando? Bien, en esta oportunidad tenemos 37 egresados que van a estar acompañados por toda su familia. El acto va a ser mañana, viernes 18 de octubre, a las 19 horas, los vamos a estar esperando en el club policial. Y bueno, creemos que va a haber un lindo marco de público, sobre todo con toda la familia que va a apoyar y que está muy entusiasmada. Y bueno, con todas estas egresadas que son también un gran ejemplo para las familias que marcan un antes y un después también en la posibilidad de seguir estudiando. Y bueno, en ser un ejemplo para todos, que a cualquier edad uno puede retomar los estudios, puede iniciar algo y sobre todo que uno esté abierto a aprender, a socializar, a vincularse con otros. Que es para nosotros, también para Artemisa, la parte más importante de la formación. Y para 2025, ¿qué podés adelantar? Bueno, los invito a seguirnos en redes sociales, Instituto Artemisa, porque vamos a tener muchas novedades. Va a volver el curso auxiliar de enfermería, que mucha gente nos ha solicitado que esté. Vamos a tener seguramente una nueva generación de auxiliar de farmacia, que también mucha gente lo ha pedido. Y seguramente, además, abramos alguna otra posibilidad como auxiliar de registros médicos, que es algo que nos vienen pidiendo hace un montón. No quiero adelantarlo todavía o oficializarlo, pero bueno, ya estamos en tratativas para eso. El Ministerio de Educación y Cultura ya nos da ahora la habilitación más larga por más tiempo, porque bueno, desde hace un par de años venimos iniciando. Entonces, hay todos unos requerimientos burocráticos y ahora en realidad ya estamos trabajando a pleno con más de 200 estudiantes. Y con muchos cursos y capacitaciones en el área también de RCP, uso del DEA, en seguridad y vigilancia, que tenemos la empresa asociada Atero, que ha brindado mucha formación. Y cada vez que viene la gente nos pide, bueno, ahora quiero formación de algo más. Así que bueno, atento a los cursos también en esa área, en seguridad, vigilancia y en todo lo que tiene que ver con salud mental, que obviamente para nosotros siempre es un plus importante. ¡Gracias!